En el presente video tutorial te voy a enseñar a hacer un circuito de sirena policial inglesa. Aquí tenemos el circuito montado, el diagrama, puedes tomarle una foto o dibujarlo también. Vamos a utilizar diferentes componentes electrónicos de la electrónica básica común. Vamos a utilizar una batería de 9 voltios, por último una fuente de alimentación, un cargador. ¿Qué más? Vamos a utilizar una resistencia de 470, una resistencia de 120K, una resistencia de 1 kilo ohm, un condensador de 0,1 microfaradios, un circuito integrado NE555 que se utiliza como temporizador, oxidador, entre otras opciones que tiene dicho integrado. Vamos a utilizar una resistencia de 220 ohm, vamos a utilizar una resistencia de 10 ohm, vamos a utilizar un pequeño parlante y un transistor 2N3904 NPN. Entonces vamos a tener los materiales presentes y diferentes tipos de cables para hacer la conexión del circuito. Entonces, mira, tengo el circuito, vamos a montar este circuito en la protoboard, ¿ya? Entonces vamos a poner el diagrama un poquito más atrás, vamos a subir esto para acá. Y va a quedar de la siguiente manera. Vamos a montar el NE555, ¿ya? Tenemos que el terminal 1 es el de abajo y el terminal 8 es el de arriba, entonces se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Vamos a poner dos palitos o dos alfileres, uno para la parte positiva y otro para lo que viene siendo la parte negativa. Vamos a ver si lo encuentro por allí, este viene siendo para la parte negativa, entonces vamos a empezar a interpretar el diagrama, ¿cierto? Muy bien, entonces, vamos a colocar el interruptor, aquí tengo un botoncito, un interruptor, ¿ya? Un botoncito, pequeño, un switch, ¿ya? Y lo vamos a colocar también en esta partecita de acá, vamos a colocarlo, puede ser allí, ahí lo tengo, muy bien, perfecto. Ahí está cerquita al 555, muy bien. Entonces vamos a partir con esta parte de acá, primero que nada vamos a montar esta parte, vamos a montar primero esta parte y de último montamos la otra parte de acá, vamos a empezar por el lado izquierdo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, que la resistencia de 1K va a positivo de fuente, ¿ya? Entonces vamos a buscar la resistencia de 1K para ponerlo a positivo de fuente. Muy bien, entonces vamos a colocar la resistencia de 1K, ¿de dónde? Bueno, parte de lo que viene siendo el terminal 7, la resistencia, el terminal 7, esto va a ir, la resistencia de 1K va a ir desde el terminal 7 hasta positivo de fuente, que vendría siendo arriba. Ahí lo tenemos. Perfecto. Si tú quieres saber si hay conexión, vas a agarrar el multímetro digital, lo vas a poner en escala de continuidad y vas a tocar el terminal 7, por ejemplo, desde allí hasta acá. Y mira, da continuidad, ¿te das cuenta? Terminal 7, mira. Ahí, por ejemplo, toco, ¿te das cuenta? Hay continuidad, perfecto. Es decir, que se está haciendo contacto. Luego, ¿qué vamos a hacer? Esta es la resistencia de 1K. El diagrama me dice que sale del terminal 7 hacia arriba, ¿ya? Ahora, de allí mismo, de ese mismo terminal 7, viene una resistencia de 470 Kilo Ohms al switch interruptor. Entonces, colocamos, con mucho cuidado, desde el terminal, vamos a poner esto un poquito más arriba. Ahí tengo desde el terminal 7 hacia esa resistencia. Y conectamos la de 470 Kilo Ohms a esta parte de acá. Ahí está. Y conectamos la otra parte. A lo que viene siendo el interruptor. Voy a montarla. Vamos a montarla con calma. Bien, entonces está montado ahí lo que viene siendo la resistencia de 1K, que viene del terminal 7, y también la de 470 Kilo Ohms que va en unión con la de 1K, prácticamente. Pero el terminal de la resistencia va al tema de lo que viene siendo el interruptor, ¿ya? Ahora, la otra parte del interruptor me dice que va directamente a lo que viene siendo el terminal 6. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer un puente. ¿Cómo? Bueno, se puede hacer a través de un cablecito. Aquí lo tengo. Y va al terminal, puede ser a la terminal 6 o a la terminal 2. A mí me da igual. Yo lo voy a poner a la terminal 2. Y desde allí mismo me está diciendo también que hay un puente entre el terminal 6 y el terminal 2. Entonces hago esto. Terminal 2 y terminal 6, que viene siendo la parte de arriba. Ahí está. Perfecto. Así va quedando la conexión, ¿ya? Y también viene la otra parte de la resistencia de 120K. Si no tienes una resistencia de 120K, puedes colocarle una de 100. Esa resistencia también va a partir justamente del terminal 7. Por ejemplo, la podemos poner acá, terminal 7. Ahí la tengo, terminal 7. ¿Y la otra parte a dónde va? Bueno, va a ir a la terminal 6. De terminal 7 a terminal 6. O también podría ir a la terminal 2, donde ustedes le queden más cerca. Vamos hablando de esta resistencia. Esta resistencia parte también desde el terminal 7 al terminal 6 o al terminal 2. Vamos a colocarla. Muy bien, entonces he llevado ya el terminal, la resistencia de 120K. En este caso yo no tenía de 120K, le puse de 100, para que sepan, ya, de 100 kilo ohms. Luego lo llevé del terminal 7 al terminal 2, ya, porque va en unión toda esta parte. Luego tenemos un condensador, un condensador de 0,1, de estos que están acá. Estos no tienen polaridad. Es un condensador seco prácticamente. Y esto lo vas a llevar del terminal 2. Al no tener polaridad, vas a llevarlo a la parte negativa. Lo vas a conectar allí. Ahí lo tenemos, perfecto. Muy bien, ¿qué más me dice esto? Bueno, esto me está diciendo que el terminal 8 va con un puente también a la parte positiva. Entonces vamos a conectar la parte 8. Ahí lo tengo. Vamos a hacerle un puente. Allí, y esto lo llevamos a la parte positiva. Ahí estamos. ¿Ya? Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué más me dice? Que la terminal 4 también va a positivo. Terminal 4 a positivo. Le ponemos dicho terminal 4, que viene siendo la parte de abajo. Terminal 4. Y lo llevas a positivo también. Ahí estamos. Entonces toda esta parte ya está quedando. Toda esta parte. ¿Qué más me dice? Que la parte, la terminal 1, va a negativo de fuente. ¿Te das cuenta? Entonces eso lo llevamos a través de un cable también. Terminal 1, que viene siendo esta que está acá. Ahí la tengo. Y lo llevas a negativo. Muy bien. Esto lo podemos poner incluso un poquito más acá para que se pueda ver el condensador. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Bueno, toda esta parte ya está conectada. Ahora, dice que del terminal 3 tenemos que tener una resistencia de 220. Si no tienes de 220, puede ser de 270. Vamos a verificar. Aquí tengo una resistencia. Mira, tengo esta resistencia de 200. 200. Vamos a ver si se puede ver. 270 ohms. Entonces, esta resistencia va a ir del terminal 3, que está por acá, detrás del 4, vendría siendo allí. Y la vas a colocar a esta partecita. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, porque esta resistencia va a ser la encargada de activar la base del transistor. ¿Ya? Vamos a buscar el transistorcito, que debe estar por allí. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Muy bien. Aquí tengo el transistorcito. El transistorcito que vamos a utilizar es un 2N3904. Si tú no tienes, puedes utilizar uno similar, por ejemplo, como el 2N2222. Ambos son NPN y prácticamente son parecidos. Entonces, para los que no saben, este transistor tiene obviamente tres terminales. El transistor 2N2N3904 es NPN. Y sus terminales son los siguientes. Lo dibujo acá. Uno, dos y tres. La tercera, la patilla del medio, es dos. Esta viene siendo la base. ¿Ya? Esta viene siendo la uno y esta viene siendo la tres. La uno es emisor y la tercera es colector. ¿Ya? Para que se... Entonces, colocamos el transistorcito con la resistencia de 220. El transistorcito con la matrícula mirando hacia el frente de nosotros. Y el terminal, obviamente, del medio, como les había dicho, es la base. Entonces, lo vamos a colocar... Este transistor lo vamos a colocar allí. Entonces, la resistencia de 220 va a activar este transistor. ¿Qué me dice acá? Que el emisor va a tierra. ¿Cómo colocamos el emisor? Muy fácil. Colocamos el emisor terminal 1 a tierra. Ahí está. Perfecto. ¿Y qué más me dice? Bueno, que al colector se le agrega una bocina a la parte negativa de la bocina. Aquí vamos a poner la bocinita. ¿Ya? Y la bocinita va a ir al colector. Ahí lo tenemos. ¿Bien? Y la otra parte lleva una resistencia de 10 ohms. Si no tienes una resistencia de 10 ohms, puedes ponerle una de 20. Perfecto. O ponerle 2 de 20 para que se te reduzca en paralelo. Para que se te divida prácticamente el resultado. Entonces, te daría 10 ohms. Yo no tengo... Sino que le puse 3 de 47 y logré un resultado prácticamente de 16 ohms. Puedes también colocársela. Entonces, vamos a hacer... Y lo voy a poner... Esto va a positivo. El diagrama me dice que la otra parte va al positivo. Entonces, esto va acá. Muy bien. Ahí está. Entonces, tenemos nuestro circuito terminado, montado. Vamos a utilizar... La fuente de alimentación. Vamos a subir esto un poquito más. Muy bien. Vamos a llevar el negativo con negativo. Y vamos a encender la fuente de 9 voltios. Vamos a ponerla a 9 voltios. Y vamos a alimentar acá. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ya tenemos el sonido. Entonces, cuando yo pise el interruptor, la frecuencia del integrado tiene que cambiar. Piso, suelto. Piso, suelto. Y va a cambiar de forma como si fuese una sirena de estas policías del país de Inglaterra. O de países similares que tengan este tipo de sirenas. Vamos a hacer... Hacer la conexión. Bien. Hacer la conexión. ¡Muchas se oxígenas! Vamos a llenar. ¡Muchas se muestra! ¡Muchas! ¡Muchas se muestra! ¡Muchas se muestra! ¡Muchas! ¡Muchas! se dan cuenta esto también se le puede agregar otro circuito para que por ejemplo se le puede poner un le rojo y un le azul para que haga de forma de sirena como si fuese un auto de policía cambiando la sirena rojo azul rojo azul rojo azul vamos a suponer si yo quito este capacitor para ver qué pasa este capacitor citó vamos a ver qué pasa voy a encender y mira ya no suena te das cuenta quite sólo el capacitor y el capacitor no suena qué pasa si le pongo un capacitor electrolítico vamos a ver el electrolítico si tiene voy a apagar hasta un momento que tiene polaridad por ende vamos a colocar de la siguiente manera el positivo para aquel lado y el negativo para aquel lado para este lado vamos a ver cuál es la reacción mira no hace nada las cuentas solamente hace mira como que intenta pero no hace nada las cuentas vuelvo a agregar el capacitor el capacitor citó lo pongo allí en el terminal 2 la importancia amigos de colocarle capacitor a esto no veo bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ponerle el capacitor ahí están juicio después está un poquito más verán vamos a colocarlo mucho cal con mucho cuidado muy bien esto va al terminal 2 y voy a quitar acá el portal voy a encender ahí está veis te das cuenta pues yo le puedo poner por ejemplo un led voy a ponerle una resistencia y no sé vamos a ver cuánto tengo aquí una resistencia verificamos a ver si tengo una resistencia un poco baja una resistencia de 47 entonces del mismo terminal 3 ya el mismo terminal 3 vamos a colocar una ahí la tengo voy a poner esto aquí no se puede ser no vamos a ponerla para allá ahí la tengo vamos a poner ahí una resistencia de 47 para ver una cosa perfecto y le voy a poner un le el de el negativo hacia abajo y el positivo hacia este lado vamos a a ver si enciende con este con esta resistencia a ver si enciende aquí ahí está vamos a verificar quito siendo mira él le enciende se le puede agregar un azul también pero para modificarlo para que cambie o alterne hay que hacerle otra parte entonces el diagrama es el siguiente ahí lo tienes para que lo puedas elaborar si tienes la posibilidad de elaborarlo ya también lo puedes montar en una cajita yo en este caso este circuito no lo quise montar una cajita simplemente lo hice con la protoboard así que bueno suscríbete aquí está el diagrama se llama circuito de sirena policial inglesa 2n 3904 npn el 555 y los demás en resistencia y el voltaje y la respectiva parlante con sus su botoncito suscríbete al canal y comparte la información muchas gracias